Música Vamos a empezar con una marcha que vas a realizar por espacio de 30 segundos, luego vas a empezar a activarte con un trotecito que puedes mantener por 40 o un minuto, 40 segundos o un minuto, este movimiento lo vas a mantener todo el tiempo conservando una buena respiración, inhala y exhala, cuando pases de esta parte vas a empezar a hacer un estiramiento de los pies hasta la cabeza, listo, entonces vamos a empezar con los pies haciendo punta y flex, punta y flex, vas a hacer conteos de 10 repeticiones tanto para el pie derecho como para nuestro pie izquierdo, seguidamente vamos a empezar con un estiramiento que vamos a realizar flexionando la rodilla, llevándola hacia atrás y haciendo sostenimiento en nuestra parte de glúteo, lo vamos a ver lateral, sostenemos y hacemos estiramiento en nuestra parte de glúteo, en este momento vamos a irnos hacia adelante llevando nuestro cuerpo lo más recto posible y estiramos abajo, sostenemos un poco y regresamos suave, eso es, hacemos rotación de hombros, en este proceso debes llevarte unos 5 minutos para que calientes todo tu cuerpo, igualmente vas a hacer estiramiento de brazos en conteo de 8 a 10 segundos y también para el brazo izquierdo, ok, igualmente en la parte de atrás para tríceps tanto para brazo derecho como brazo izquierdo y la movilidad del cuello, en conteo de 10 segundos para cada movimiento y así podemos iniciar nuestra rutina de ejercicio y así podemos iniciar nuestra rutina de ejercicio